¡Hola! ¿Usted quiere tomar el video o lo tiene agarrado? ¡Ya se va! 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 ¡Vamos! ¡No tiene el papel! ¡Yan el papel! ¡Ya se va! ¡La grabamos haciendo ya! ¡Bien guapa es la monedilla! ¡Y si! ¡Ya se va, está loca! ¡Y así comenta bien bonita con! Con ese vestido y ela de delantal en la van a pasar ¡Ya se va! ¡Ahí va! ¡Ya lo tengo amor! ¡Vamos! Tu dios Sí ¿Lo puede subir? ¿Lo está invitando a bailar? Y después va a salir el goto y el concepto no hay Yo fui de los primeros grandes surgeros ¿Ves? Ah pues ya no grabaste, ya le voy a dar Ah bien No, si Yo me espero que estoy grabando ¡Gracias! 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 ¡Sáquela de RING! Música 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 Música